Y aportamos otro dato, el 56% de las trabajadoras de Lamas, la agencia madrileña de la atención social, se han contagiado de COVID durante la pandemia, cifra que aporta el sindicato CESIF tras solicitar los datos a la administración. Elena Moral, portavoz de Políticas Sociales. Y ahora CESIF ha solicitado a la Comunidad de Madrid que se haga un control, un año después que se controle, ya se solicitó y se vuelve, se reitera la solicitud del control y la vigilancia de la salud de las secuelas de los trabajadores que han padecido el COVID por contagio en sus puestos de trabajo.